Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Pablo, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Gracias Daniel por tu informe completo. Me consta que están haciendo un laburo enorme en esta situación de tanta dificultad para la Argentina. Es realmente muy preocupante la situación. Me parece que se han ido tomando medidas que son drásticas pero que han sido oportunas y que eso ante todo nos han ido permitiendo cuidar la salud de los argentinos que es lo más importante de todo. Bueno, estábamos en una emergencia sanitaria, social y económica y el virus viene a comprometernos mucho más aún. Me preocupan algunas cuestiones, algún planteo le voy a hacer hoy al ministro de Salud y en este mismo sentido a vos Daniel, me parece que es muy importante que desde el Ministerio se operativice con una jefatura que esté bien identificada el cuidado de quienes están al frente de esa red social, de quienes están al frente de la asistencia social, que son miles y miles de argentinas y de argentinos que están haciendo una tarea impresionante, que muchos de ellos son voluntarios y que necesitamos garantizar de manera urgente las condiciones de bioseguridad, primero para cuidarlos a ellos y que puedan estar preparados en este ejercicio de precalentamiento que estaríamos haciendo de cara a algún momento que llegue la propagación exponencial del virus, ojalá que sea lo más lejos posible y lo más leve posible para la Argentina, pero tenemos que trabajar en ese escenario y necesitamos tenerlos de pie y tenerlos sanos y también para que no se transforme esa asistencia social en vectores del virus. Creo que esto es muy importante dotarlos de todas las medidas de bioseguridad, de los insumos necesarios a la sociedad de fomento, a las organizaciones sociales, a todos los que están al frente de esta tarea de asistencia, en este sentido me parece que hacer un empadronamiento articulado con las provincias y los municipios sería muy importante para poder bajarles guías de recomendaciones y cuestiones que ustedes tienen los equipos necesarios para poder construir esas herramientas. Como título, cuidar a los actores y a los protagonistas de la red social. El segundo punto, Daniel, que también ha sido una mirada y lo ha planteado el presidente cuando nos visitó en el Congreso, en lo personal le he presentado un proyecto de ley en el Congreso que tiene que ver con el cuidado de los primeros mil días. Siempre los más desprotegidos son los niños. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, un 60% de los niños son pobres. Y estoy absolutamente de acuerdo de poner la lupa en la alimentación y realmente me preocupan mucho estos números que vos nos das del incremento de la demanda, que está claro que esto debe ser así, sin lugar a dudas. Bueno, pensar en que ya tenemos muchos niños malnutridos. Entonces creo, el presidente habló de enviar una ley al Congreso para el cuidado y protección de los primeros mil días. Creo que ese es un tema que debería tomarse con mucha contundencia y adelantar el envío de la ley al Congreso o poder debatir en conjunto un programa que se pueda ejecutar desde el Ministerio de Salud para que no sea dentro de los próximos meses que se ponga en funcionamiento una política pública orientada al cuidado de estos niños los primeros mil días, sino que sea algo de manera urgente. Ese es el segundo tema, Daniel, que te quería poner en consideración. Y quedar simplemente, me parece que tenemos que seguir no solamente demostrando, sino actuando en la medida que lo venimos haciendo. La verdad es que tenemos una dificultad muy importante que estamos atravesando y que posiblemente vaya a ser más duro en los próximos meses. y simplemente pedirle a todos que seamos en estas circunstancias que nos toca atravesar en la Argentina tener una mirada superadora y una mirada de acompañamiento y eso es lo que quiero trasladar también de parte de nuestro interbloque que estamos absolutamente a disposición para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vali. Muchas gracias. 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 Gracias.